Lili es una persona que, como la ves en cámara, así es, tras de las cámaras. Es chévere, es humilde, en Univision se siente en la cafetería con todo el mundo, no le importa si es el presidente o la que está limpiando el piso, como la ven, así es. Así que qué rico que le den la portada, se merece esa y muchas más. Muchísimo, con muchísimo, he compartido con Lili muchísimo. De hecho, cuando yo empecé en Sábado Gigante, compartí seis meses con ella y luego ya se fue para El Porto y la Flaca y ya me quedé en el programa. Bueno, imagínate qué espectacular porque Lili es más bella por dentro todavía que por fuera. Tiene una energía increíble. Si hubiera sido tan fácil de hacer el photoshoot, lo hubiera hecho hace tiempo porque de verdad que las mujeres son un poco más peculiar y Lili ha sido la portada más fácil que he tenido, de verdad. La disfruté muchísimo. Tampoco tenemos tanto tiempo porque se tenía aquí para trabajar al Gordio y la Flaca, pero la verdad que fue estupendo. Realmente he venido por mi compañera, por Lili, porque, bueno, creo que tener una portada en una revista como Venio es muy importante y además creo que es un buen motivo para salir, celebrar y compartir con todos tus compañeros. Pues Lili, Lili es un icono de Miami, así que es súper feliz de estar aquí con ustedes. Con Lili Estefan que es una portada maravillosa, es un ser humano maravilloso, una gran amiga y hoy me honro en estar aquí con ella y compartir con miles de personas que han venido a compartir esta fiesta de Venio. Mira, además de ser una gran persona, es una gran presentadora, por supuesto, pero una mujer con un corazón lleno de amor para dar y una mujer muy profesional y una mujer muy íntegra, que es más importante que todo. Una madre ejemplar y nos entregó este pedacito de tiempo para que el público pueda disfrutar más de ella. De verdad que sí, que le agradezco muchísimo. Ya son 30 años casi de carrera que tiene Lili Estefan. Así que con esos 30 años yo creo que una portada no es suficiente. Hay que hacerle por lo menos unas 5 portadas. Oh my God. Mira, yo feliz porque no hay nada mejor que comenzar el año. O sea, uno empieza con tanta fe, con tanta esperanza, con tantas ilusiones y yo regreso de viaje que estaba en Colorado esquiando y me encuentro la portada de la revista así like... Oh my God. Entonces yo creo que eso te ayuda a empezar el año con el pie derecho. O sea, una revista que amo, que es Miami, porque lo más lindo es que esta revista representa totalmente lo que somos nosotros aquí en la ciudad de Miami. Fue un photo session divino, porque el concepto era de fiesta, el concepto era para el mes del amor, el principio del año, la celebración de mis 15, para no decir 30. Y bueno, tenía todo mi equipo. Alexa la conozco desde hace mil años. A Kikor también he trabajado muchísimo tiempo con él. Nos divertimos como no te imaginas. Para mi gente bella de Venu Magazine, los amo. Ha sido, yo creo que el regalo más lindo que voy a tener en este año es una revista que desde que salió la me hice varias cosas siempre para la revista, pero nunca me había tocado la portada. O sea, sé que para ustedes fue la primera, pero no la última. Los amo. Thank you. We'll kiss the sky tonight.